En el área de ciencias veterinarias, desde el punto de vista del Ministerio de Ciencia y Técnica, es considerado un área de vacancia, por lo cual nos alegra mucho, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de armar un instituto totalmente interdisciplinario, donde están participando tres facultades, la principal es la Facultad de Aronomía Veterinaria, aunque también trabaja activamente la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, y la Facultad de Ingeniería. Un poco la idea es fomentar e integrar mucho más los trabajos que están realizando y obviamente buscar cuáles son algunas de las vacancias que nos reclama el medio, como para poder desarrollar, como para poder investigar, poder detectar problemáticas y algunas respuestas dadas. El medio como que el objetivo es fundamentalmente potenciar los recursos humanos que tenemos en nuestra facultad, ¿no es cierto?, junto con las demás facultades y para eso están participando nueve departamentos, de los cuales hay cinco departamentos de la Facultad de Aronomía Veterinaria, hay dos departamentos de Ciencias Exactas y dos departamentos de Ingeniería. Lo cual, a nuestro juicio, nos parece que desde el punto de vista, diríamos, de la potencialidad que tiene este grupo, que son 50 docentes de nuestra universidad y son prácticamente 15 investigadores de CONICET que conforman en esta etapa este instituto, nos parece que nos da la posibilidad de captar recursos y de potenciar muchas de las tareas que ya se están realizando y otras que vamos a iniciar. Las tres áreas de trabajo principales son el área clínica animal, el área sanidad y biotecnología y el área un poco pensando en la salud pública, o sea, todo lo que es la conservación de alimentos y evidentemente todo lo que es el área de bromatología.